...de lo que hay en el presupuesto. ¿Estás regañando? Claro que a ti. Me preocupa el costo, porque quiero que tengamos suficiente dinero para hacer algo por la pequeña cosa. ...de el video de los proyectos y desgraciados. Que vaya de todas las de los abiertos. ...como se trae. ...como se trae. ...como se trae. ...como se trae. ¿Cómo explicar la magia que tiene, su manera de enamorar tan bella? ...me estimula su calor, su forma de caminar, sensual hacia mí. Déjate llevar, por la música que incita, nuestros cuerpos no quieren parar. Deja de luchar, que hay razón para que me ames. Nuestro destino es así. ...y suave, como me mata tu mirada. ...suave, es el perfume de tu piel. ...suave, son tus caricias. Como siempre te soñé, como siempre te soñé. Como la brisa del verano. ...suave, como transportas al placer. ...suave, amor sin prisa. ...como siempre te soñé, como siempre te soñé. ...como siempre te soñé. ...como controlar la cálida seducción que tienes cuando me das tus besos. ...como siempre te soñé. ...como siempre te soñé, como siempre te soñé. ...como siempre te soñé. ...suave, es el perfume de tu piel. ...suave, son tus caricias. ...como siempre te soñé. ...como siempre te soñé. ...como la brisa del verano. ...suave, como transportas al placer. Amor sin prisa, como siempre te soñé Como siempre te soñé Inexplicable fantasía Esclavo al fin, soy de tu piel Suave, como me mata tu mirada Suave, es el perfume de tu piel Suave, son tus caricias, como siempre te soñé Como siempre te soñé Como la brisa del verano Suave, como te exportas al placer Suave, amor sin prisa, como siempre te soñé Como siempre te soñé Inexplicable fantasía Suave, suave, tu 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 Oh, suave, 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 cuando me amas Como me mata tu mirada Suave, suave, cuando me amas Es el perfume de tu piel Suave, cuando me amas Como siempre te soñé Suave, 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 cuando me amas Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como siempre te soñé